Normal. Está bien ser normal. Es normal no querer perderse de nada. Querer vivir la vida al máximo es normal. Por eso es normal querer estar siempre conectado. Que tengas pequeños accidentes es normal. Que tu celular sea resistente al agua también. Sacar fotos increíbles en la oscuridad es normal. Querer guardar tus recuerdos es normal. Y no tener que borrarlos también. No tener que llevar el cargador a todos lados también es normal. Es normal que tu celular no te ponga límites. Cámbiate a Samsung.